Y la batía de Giovanni Peñalberro, Giovanni Peñalberro Listo el pitcher, el lanzamiento de Santana se quedó alto Lo pierden al que Avilé le dio el honrón, saca al que Avilé le dio el honrón, es el que lo pierde Andy Vargas, exactamente Bateando Peñalberro Ahí viene el lanzamiento, le tira Fau que sale atrás Peñalberro de 4-2 esta tarde Bateador zurdo Peñalberro, Granma ganando 5-3 Carlos Santana en el montículo por Granma Promediando 2-86 Peñalberro en la post temporada Lo hizo para 3-30 en la campaña regular, el lanzamiento alto Bune trae 2 bolas para Peñalberro, bateador zurdo Disparó Tuvei a la banda izquierda en el primero y al central en el tercero, de segunda a primera en el quinto Salió por la vía del ponche en el séptimo Va entrando de lado el pitcher Carlos Santana, ahí viene el lanzamiento alto y afuera, la tercera 1-3 Santoya está esperando turno, debe tratar de fajarse con Peñalberro Y le pega a Juan Ron Peñalberro Porque no debe acumular corredor en circulación Santana es un bateador peligroso, además no por gusto está como cuarto en la tanda azul Disparó Juan Ron en el sexto Trabajando como árbitro principal, Pavel Jiménez Un strike, 3 bolas, el conteo para Peñalberro De lado, Carlos Santana, ahí una Noveno Ini Ahí viene la recta, strike al estado El segundo, 3-2 Este es el verdadero conteo para eso Una para el pitcher, una para el bateador O lo tomas o lo dejas 3-2 el conteo Para Giovanni Peñalberro Colocado como tercero en la tanda azul A la defensa En tercera, pica-pica-breo en el short La sombra villán en segunda Davidito Tamayo en primera Lo hace Avilés El infil de los alazanes aquí en la postrimería del partido Balma en el izquierdo Merece en el central La brújula en el derecho Listo el pitcher Ahí viene el anchamento Le tira el event fly por la banda izquierda Ahí está Palma Y le dice, déjamela a mí Que yo le espero La captura para el segundo Aquí en el noveno A un lado de la victoria Se coloca Granma Ganando 5-3 Guillermo López Allá en Manzanillo Y su esposa Isabelita Isabelita, sí, óigame Que guantú Estoy contento Como deben estar Porque además hay un manzanillero Que se va anotando Un tremendo punto por juego Salvado como Carlos Santana Exactamente Y la gente de la bodega La mina de oro Punto por juego Salvado para Santana Y victoria para otro manzanillero Kelvin Kelvin Rodríguez Patea Y hacia el Santoya La posible última esperanza azul El lanzamiento El rompimiento Por fuera La primera bola Ganando Granma 5-3 Noveno inning A un lado de la victoria Están los campeones nacionales Santoya tiene En el juego de hoy De 3-1 Y un boleto intencional Listo el pitcher Ahí viene el lanzamiento Es recta Extra Encantado el primero A la altura de la rodilla No cambie el dial No pierda el encanto No pierda la sintonía De la gran jugada oriental Con rebelde La que entra a sus hogares Sin tocar a la puerta Sin pedir permiso Un estrell Una bola El conteo Dos aos Bateando Y hacia el Santoya Listo Santana El lanzamiento Al corba Le tira y saca Fao Por la parte derecha Segundo extra Y dos extra Y una bola Manolo Espinosa En el velado Y Eduardito Guerra En centro Vana Industrialista Los dos Siguiendo la gran jugada oriental Nos veremos por allá Con la capital cubana Dos extra Y una bola Y dos aos Carlos Santana Como relevo El titán Santana Ya se impulsa El lanzamiento El rompimiento Le tira Santoya Fao Por la parte derecha Como debe estar Norbert El muchachos De la taberna Buen amigo de Santana Conjuntamente Con Tico y Julio Aquí en Bayamo El complejo gastronómico De la Plaza de la Patria En esta ciudad Monumento Nacional Dos extra Y una bola El conteo Para el cuarto Palo de los azules Y hacia el Santoya Dos extra Y una bola Dos aos Cinco a tres Van ganando Los campeones nacionales De ganar Gran Bacería Su segunda victoria En cuartos de final Ayer ganaron Ocho a dos Hoy van ganando Cinco a tres Del lado Santana Ahí viene el lanzamiento El rompimiento Un poquito bajo La siguió todo el tiempo Como Un león El cuarto Palo de los industriales Y hacia el Santoya El público de pie Esperando el desenlace Final Muchas alazaras Aplaudiendo En el graderío Dos extra Y dos bolas El conteo Hay dos Aos Greg me gana Cinco a tres Los alazares Son extra Y de la victoria Pide tiempo Santoya Lo complace El principal Pavel Jiménez Mañana será Día de traslado Para estos dos equipos Se estarán enfrentando En el tercer choque De cuartos de final El domingo En el parque Latinoamericano A partir de las Dos de la tarde Ahí estará La gran jugada oriental De Radio Bayamo Listo el pechar Dos y dos El conteo Para Santoya El lanzamiento ¡Echa! ¿A dónde vas niño? Ponte tu brazo Busco Y si no lo tienes Te lo busco A las cinco Y cuarenta De la tarde Victoria Para los campeones Nacionales de Grema Con marcador final De cinco a tres Para el comentario Los números finales Aquí está Hernández Batistas Y el conjunto de Grema Acaba de sacar Prácticamente un juego Del congelador Cuando llegaron A la altura Del séptimo inning Perdiendo tres carreras Por cero Ante un equipo Tan grande Como lo es Los industriales Y se revelaron En ese séptimo capítulo Para empatar E irse adelante Y en el octavo La carrera De la tranquilidad Con el cuadrangular De Iván Prieto El conjunto Se ha abrazado Todos sus muchachos Ahí en el centro Del diamante Y se están despidiendo De la afición Porque mañana Emprenderán viaje Hacia la capital cubana Los números finales Del partido Industriales Tres carreras Ocho imparables Al campo Sin errores Granma Cinco carreras Diez hit Un error La victoria Para Kelvin Rodríguez De relevo Uno y cero El chico Y se está despidiendo Leitre De la aficion De la aficion Un error De la aficion De la aficion De la aficion Un error ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!